Wendy Guevara se desmarca de las perdidas pues no quiere que le hagan sombra en Televisa. Paulita Suárez pasó de perdida a ignorada. A unas horas de vivir su nueva realidad, Wendy Guevara ya tiene nuevos amigos, así que se olvida de sus viejos tiempos y deja fuera de la fiesta que la hizo viral con el video de las perdidas. Total, la ganadora de la Casa de los Famosos México ya tiene una nueva amiga, es influyente y se llama Galilea Montijo. Adiós a la comadrita Paulita, pues instantes previos de irse al fiestón que le organizó la presentadora de hoy, públicamente Wendy dio las gracias a sus viejas amigas. Dijo que siempre estará agradecida con ellas, pero que ahora tiene a Sergio Mayer y a Poncho de Negris quien la guiará para ingresar al nuevo círculo del show business. Fueron 71 días en los que Wendy presumió que ella era auténtica, que así como la vimos en la casa, así es todo el tiempo. Pero en menos de 24 horas sacó el cobre, no se sabe si esa es su estrategia para no tener competencia en Televisa y cotizarse más alto, o será que sus nuevos asesoras le dijeron que ella se zafara de las perdidas. El fenómeno en el cual se convirtió Wendy Guevara puede convertirse en una máquina de hacer dinero, por ello tanto Poncho como Mayer ya pusieron sus manos en ella y no la piensan soltar. Se colgarán de su fama y la exprimirán tanto como puedan, y por mientras ya le pidieron que deje a sus viejas amistades. En la conferencia de prensa, la guanajuatense aseguró que el proyecto de las perdidas, es decir, sus otras amigas trans, ya no cabían en Televisa, así que se tenía que olvidar de ellas. Mientras ella comentaba eso, Sergio Mayer, quien es un tiburón para los negocios, aprobó con la cabeza. Luego de que Wendy dijera públicamente que ya le había dicho al productor Juan Osorio que no estaría en su telenovela, otros productores de Televisa la estaban buscando, con lo cual despertó el gusano de la ambición en Guevara y rápido entendió que ese es el camino para hacer dinero. Aunque unas horas antes había dicho que siempre estaría agradecida con su comadre Paulita Suárez, la otra integrante de las perdidas, Wendy ya ni le contestó los mensajes, ni siquiera la dejé en visto, simplemente la ignoró, tal pareciera que la había bloqueado. Tal y como lo prometió, la fiesta en la casa de Galilea Montijo se realizó el lunes, y sí hubo mucho, pero mucho tequila. Tanta bebida corrió que el martes la tapatía tampoco se presentó a trabajar. Ella seguía enfiestada. Una gran celebración donde solo no acudieron los amigos que palomeó la gali, pero no estuvo Paulita. Wendy aceptó lo que ordenó su nueva amiga. Aunque la perdida dijo que le envió muchos mensajes a Gwen para que le mandara la ubicación o la dirección para ir a la fiesta. Nunca le dijeron dónde era, pese a que sí la habían invitado. Según dijo Paulita, eso le dolió mucho, pues estaba vestida para la ocasión. Vestida, alborotada, pero olvidada, así se quedó la otra perdida. Los nuevos amigos y asesores de Guevara le recomendaron que para su nueva vida, la del éxito y la fama, también necesita cambiar de amistades, pues ahí no entra su grupo de las perdidas. La Wendy ganó cuatro millones de pesos y otros tantos de seguidores, pero perdió valores y principios.